Buenas tardes, vamos a hablar con Luis Elía, dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. ¿Cómo estás Luis? Acá Maxime, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se terminó la tregua, Luis, en el frente de todos? ¿Cómo estamos? ¿Se reemplazó al kirchnerismo fundacional y heroico, nacional, popular, democrático, transversal, feminista, revolucionario, por la Cámpora? ¿Y sería un cambio de un debate de ideas por un debate de cargos, Luis? No, no, y de concepciones de organización también. Digo, a ver, hoy el fanatismo y la ausencia de debate son dos requisitos muy determinantes en la estructura que han creado desde el Estado, que es la Cámpora, ¿no? Claro, la Cámpora, digo, abona a un sistema más verticalista, más dependiente de Cristina o de Máximo. Sí, hubo un sistema que no tiene nada que ver a cómo se dio el kirchnerismo. El kirchnerismo es una construcción del pueblo argentino, de sus trabajadores, de sus clases medias. No es propiedad de la familia Kirchner, es una construcción que se dio nuestro pueblo y que hay que respetarla. De la mañana, de la noche, borraron del mapa al kirchnerismo histórico y, bueno, y apareció un montón de gente que no sabemos de dónde salió. Pero en las ideas están de acuerdo, o la Cámpora, ¿tiene ideas, digo, tiene una idea de país? Bueno, a ver, te doy un tema puntual. A ver. Máximo Kirchner se va de la presidencia, del frente de todo, de la presidencia del bloque, en discrepancia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, vos vas a los manuales del kirchnerismo y el primero que acordó con el Fondo dos años antes de pagarle enteramente lo que se debía fue Néstor Kirchner. Yo decís, esta especie de trozco kirchnerismo que predica Máximo Kirchner no tiene que ver con los manuales ejercidos, por lo menos por Néstor. ¿Te tiene blocado Aguado de Pedro, Luis? ¿Es así? ¿En Twitter? Sí, sí. Me bloqueó a partir de algún debate público. A ver. Cuando el presidente de la República dice que él no va a alentar la desaparición de la PASO, y su ministro del interior plantea y propone a las cámaras un proyecto que colisiona con esta mirada, lo que corresponde es que el ministro del interior renuncie. Pero entonces, Guado no trabaja para Alberto, entiendo. No, evidentemente, pero digo, es ministro de Alberto. Bueno, dije eso y me bloqueó, digo. Además, una conducta intolerante. Bancate el debate, pibe. Me hubiera parecido más lógico que te bloqueara, no sé, el Cuervo Laroque con todo lo que le pegás a la cámpora. El Cuervo dijo en las últimas horas, me da la sensación de que no hay una preocupación central por ganar las elecciones. Al presidente lo veo atento a jugadas más chiquitas. Lo criticaba. No, claro, si jugadas grandes son sabotear el clima electoral, hacer petardismo todo el tiempo, hablar de un discurso que maximiza las contradicciones, digamos. Acá se tiene que hacer cargo. Entramos, 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 nos pusimos al borde de una hija y tuvimos una disparada inflacionaria, porque Cristina decidió pegarle un tiro a Bungang. Si no, íbamos camino a tener 3,5 de inflación en agosto y paritaria en 60. La señora se encaprimió, estuvo saboteando el clima de estabilidad durante un año, hasta que terminamos en esto. Espero que con masa no hagan lo mismo. O sea, Cristina, según vos, Luis, terminó acelerando la inflación, para decirlo concretamente. No, estamos, a ver, la inflación depende, pero esto es el, hay que desempolvar el manual de Perón. Perón decía que la estabilidad económica era el producto de la estabilidad social y la estabilidad política. Ahora, si vos sos agente de inestabilidad política, adentro de la fuerza que tenés que conducir, bueno, el resultado es este, la inestabilidad económica. Luis, ¿se puede ganar las elecciones el año que viene en el Frente de Todos? Yo creo que sí, con mucha unidad, con mucho criterio, acompañando a Alberto Fernández en su reelección. No, a Alberto Fernández, a ver, y se termina, hay que realificarla. Hoy tiene 5.300 obras públicas en todo el país, sin una sola denuncia de corrupción. Una sola denuncia de corrupción. ¿Y vos creés que el kirchnerismo, volviendo a esto, o el mejor dicho, el camporismo, va a acompañar a Alberto Fernández? Porque esto no parece que sea el escenario. ¿Y hoy? Hoy. Hoy. Se nos entrecó. Sí. Se nos entrecó. Estábamos hablando con Luis de Lía de muchos temas, pero un enfrentamiento que vuelve a ser abierto entre el albertismo y el kirchnerismo o el camporismo, según lo que explicaba justamente Luis, dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que marcaba la diferencia entre lo que él cree era el viejo kirchnerismo, más transversal, feminista, pero sobre todo esto, no transversal, donde el debate era una posibilidad, donde se escuchaban las ideas, donde hablaban todos, y este que quiere el adoctrinamiento, la bajada de línea y la respuesta sin mediar debate. Eso es lo que me parece que lo pone incómodo. A Luis que estuvo, me parece, callado como dos meses en el medio. Quería preguntarle eso. Hubo una tregua en la cual él mismo participó. Me quedé con ganas de eso. Preguntarle si efectivamente hubo una bajada de línea. Che, Luis, frenemos. Y otra vez vuelve el conflicto. Y otra vez vuelve a responder Luis justamente a algunas de las agresiones que le hacen al presidente, con el cual está... ¿Sigue enganchado? ¿Está conectado Luis con nosotros? A ver si lo podemos recuperar. Porque me parece interesante esto, ¿no? Digo, si hubo efectivamente una... Luis, ¿me escuchás? Sí, sí. Ahí te recuperamos, perdón. Te habíamos... Había cortado el audio. No sé si me escuchaba lo que venía diciendo. A ver, cuando cae Guzmán, la necesidad de hacer silencio la impuso la propia realidad. Todos estuvimos leyendo... Era prudencia. Claro, tratar de ver cómo se recuperaba un clima de estabilidad política que estabilizara la economía. Pero bueno, pasados este par de meses en silencio, bueno, que haya salido Máximo Kinder a decir que el presidente es un aventurero, va a tener imponer que no haya paso para que él pueda armar con sus amiguitos la lista de candidatos. La verdad, eso le molestó a todo el frente de todos. Absolutamente a todos. ¿Coincidís con Aníbal, que los trata de boludos? A todos. Los trata de boludos a todos, tal cual. Tienes razón, Aníbal. Y además yo veo... A ver, yo respeto mucho a Hugo Yacht, un hombre con 40 años de practicar un sindicalismo coherente, consecuente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, Luis. Te estamos escuchando. Hubo un sindicalismo, un tipo coherente, Hugo, que yo quiero y respeto. Pero Hugo, los 12 años de Néstor y Cristina, ¿está en contra de Néstor y Cristina? Y más, se rompió la CTA por esas divisiones. Y hoy aparece como una voz contestándole a Aníbal. Mirá, venía una persona a hacer, me decía, compañero tiene derecho a estarse, el que se está a la cola, ¿viste? Digo, la verdad, dentro del tinderismo, Hugo no tiene autoridad para salirla a contestar, como salió hoy, en defensa de Máximo, ¿no? Entiendo. No comparto eso. Digo, a ver, yo tuve que ser el jefe operativo de la cumbre de Mar del Plata contra el Alcan del 2005, porque ni Yasky, ni de Genaro, ni ninguno del sector combativo del sindicalismo quiso asumir la responsabilidad. Es más, por lo bajo, decían que tinder era igual que Bush. Bueno. Me acuerdo. Más vale tarde que nunca. Aprendieron ahora, ¿no? Pero les costó 15 años entender de qué se trataba. Luis, un placer hablar con vos. Gracias por atendernos como siempre. No, gracias a vos. Gracias por la buena onda, ¿eh? Nos vemos.